El día de hoy jueves la doctora Marta Verónica Reyes, ministra de salud de Nicaragua y el comandante Bayardo Arce Castaño, asesor del presidente para asuntos económicos y financieros, participaron de la primera reunión virtual de la plataforma de acción centrada en COVID en América Latina, organizada por el Foro Económico Mundial. Se estaba revisando aspectos que tienen que ver con la fabricación de las pruebas rápidas, de las vacunas, del acceso a medicamentos y también revisar los aspectos económicos que pueden afectar a los países al enfrentar una situación como la que está viviendo el mundo ante la situación de esta nueva enfermedad COVID-19. Yo creo que es muy importante el poder estar ahí y el poder revisar y el poder también plantear como país las necesidades de los alivios económicos que tenemos que tener los países que somos más vulnerables y que tenemos que enfrentar esta situación a diferencia de otros que a lo mejor tienen condiciones económicas mejores y este es el aspecto que se revisó el día de hoy compartir con otros países, con empresas y también con líderes económicos para poder revisar ese abordaje integral que todos tenemos que hacer juntos para poder enfrentar esta pandemia.